Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Estamos listos con todos los detalles y la información del pronóstico del tiempo. Se mantienen condiciones de escasa nubosidad por un anticiclón que ha estado predominando en buena parte de la región noreste del país, en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En algunos sectores del estado de Coahuila, sobre todo hacia la zona de la sierra, la posibilidad de algún chubasco no se descarta. Observamos los detalles para esta tarde en Saltillo, cielo medio nublado, chubasco y tormenta de forma aislada, 32 grados como valor máximo y por la noche 25 grados y pocas nubes. Durante los próximos días, la posibilidad de algún chubasco en un 30% no se descarta, con máximas de 32 grados. Y en buena parte del estado de Coahuila, el cielo soleado predomina con valores que llegan hasta los 40 y 41 grados. Únicamente en Saltillo y en Parra, la posibilidad de algún chubasco con 32 o 33 grados no se descarta. Hasta aquí los detalles y el reporte que tengan. Muy buenas tardes.